Música Qué linda esta mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que no se nació nacieron todas las flores Y en la final del bautismo Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate morenita Mira que ya amaneció Un paro, un paro, un paro, un paro más Por eso invita a las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades De las estrellas del cielo Y el cielo alba para todos Una para saludarte y otra para decirte adiós Bocas, fines y flores Este día voy a llorar Un paro, un paro, un paro Un paro, un paro Un paro, un paro Un paro, un paro Un paro, un paro